Ay, que no vas, como herde la dulzura, que yo soy tu veneno y también la cura. Muy buenas tardes, amigos míos, ¿cómo están? Aquí la Anastasia y por allá. Me encantaría que me dijeran de dónde me escriben, de dónde me ven, dónde me descubrieron, si por una amiga, por una amistad, por YouTube, por el Instagram, por TikTok. ¿Por qué lado fueron enterándose de mi existencia, mis queridos amigos? Y también quiero que me sigan en ese Spotify, en mi podcast, todos los jueves aquí y en Los Audibles, que es Apple Music, también estamos en Spotify. Y como artista, como cantante, síganme en ese Spotify, por favor. Amigos lindos, hoy me interesa mucho hacer este video porque me he topado muchísimo con una situación que veo mucho con mis coaches en mis sesiones privadas de Skype o de Zoom. Acuérdense que si quieren platicar conmigo en persona, se van a mi página web, a la sección de coaching, anastasiasfair.com.mx. Sucede que en muchos casos, cuando comienza el caos en la relación, cuando ustedes comienzan a sentir que esa persona se va, que regresa, que va, que regresa, que va, que regresa, es cuando es importante saber actuar. O cuando te dejen visto, o cuando te dice que necesita tiempo, o cuando tú empiezas a notar algo extraño en la atmósfera. Es momento de respirar profundamente y darte cuenta que si actúas con la cabeza y no con tu primer impulso, hay muchas más probabilidades que esa persona, que también está en duda, porque el hecho de que viene y se va, que te llega un hola, que ve tus historias y muchas cosas más, quiere decir que todavía no ha tomado una decisión final de abandonar esta relación. Que aunque esté viendo a alguien más o que esté dudando si es lo que quiere en su vida, hay una parte en que no está segura o seguro de soltar esta relación. Entonces, ¿tú qué haces? Comienzas a sentir su frialdad, comienzas a notar cambios. Bueno, ayer solo me mandó un mensaje y se desconectó, no he sabido nada de ella, creo que está saliendo con otra chica, con otro chico, cosas así que empezamos a sentir. Y tu primer impulso es tratar de detener a esa persona. Tu primer impulso es dejar de sentir lo que estás sintiendo, que se llama ansiedad, los nervios, todo este tipo de cosas que hemos hablado, que pueden venir de muchos lugares, desde las heridas de la infancia. Por eso yo insisto en trabajar la sombra de una manera responsable de nuestras heridas, de nuestro abandono, todo ese tipo de cosas que ya hemos hablado muchísimo acá. Y hay personas que lo toman peor que otras. Hay personas que sienten una ansiedad que hace cuenta que se van a morir, otros como que no tanto, otros que se enojan. Cada cabeza, como dicen, es un mundo. Pero tú ya no te quieres sentir así, no quieres sentir así de ansiedad. Entonces, en ese tratar de no sentirte mal, de no andar angustiado, de poder sentir como sentías hace un tiempo cuando todo estaba supuestamente bien en la relación, comienzas a tapar juegos. ¿Qué haces cuando tapas juegos? Empiezas a cometer los errores que exactamente no tienes que hacer. ¿Por qué? Porque son estos errores que hacen que la persona, en vez de acercarse a ti, se empiece a alejar más y más y más. Errores como impulsivamente agarrar el teléfono, marcarle 17 veces porque quieres que te conteste, o mandarle textos así de largos, como testamentos larguísimos. Y esa persona comienza a sentir un fastidio hacia ti. Si tenía duda, en ese momento dice, ya no la aguanto o ya no lo aguanto. Le metas la madre, te enojas, haces cosas que normalmente no harías si tuvieras la seguridad que esa persona está contigo. Porque estás actuando impulsivamente y lo haces para tú ya no sentirte mal, para tú dejar de sentir ansiedad, para decirle sin palabras a esta persona, quédate, quédate, quédate. Entonces, 42 llamadas, es que no me has contestado, es que dónde estás, es que te vieron en tal lugar. Comienzas a volverte posesiva o posesivo, histérica. Comienzas a gritar, comienzas a actuar de todas las maneras, apagar fuego porque tu cuerpo está sufriendo. Sientes esta tremenda ansiedad y como no sabes qué hacer con ella porque es una emoción nueva o en algunos casos conocida, pero ya tiene una historia, entonces ya no quiero volver a sentir así, arruinas peor las cosas. Comienzas a descomponer todo, comienzas a hacer que esta persona se aleje más, comienzas a hacer que esa persona te vea como que no tienes control sobre ti y como que estás desesperada o desesperado. Yo te voy a recomendar en este video y es bien importante, es un video aunque no crean muy importante, que des un verdadero alto, que te detengas, que comiences a tranquilizar tus emociones. Y para mí una de las mejores maneras y para mis coaches también, ¿cuántas veces en mis sesiones dicen que algo les pasó con el farsante o la lacrana y de pronto comenzaron ellos a trabajar repetitivamente en su autoconcepto? Estoy tranquila, estoy tranquila o estoy tranquilo, aunque no lo sientas. A mí no me importa que no lo sientas, pero repite, estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy tranquila, estoy tranquila, me amo, soy feliz, soy feliz, aunque en ese momento te sientas la persona más infeliz del mundo. Tus emociones poco a poco van a bajar. Sin darte cuenta, de repente vas a decir, me siento mejor. A todos nos pasa, a todos nos pasa que de repente perdemos el control, regresamos a nuestro autoconcepto. Y con la cabeza fría, no con esa angustia y no actuando desde la desesperación. Entonces, primero que nada, tenemos que tener cabeza fría para actuar. Mi recomendación es que cuando estés en medio de un caos emocional, que esa persona se esté alejando, te haya pedido tiempo, te hayas enterado de cualquier cosa, antes de agarrar el teléfono y ponerte a gritar, te eches para atrás, te salgas a caminar, te pongas a meditar, leas mis manuales, veas mis videos, trabajes en tu autoconcepto, no en él, no en ella. Porque si comienzas así, vas a estar tan desesperada o desesperado que vas a sentir más ansiedad si comienzas también a hacer meditaciones atrayentes desde la desesperación. Entonces, tú miras, vas para atrás, en ese momento te calmas y desde la calma tomas la decisión que tú consideras que es la indicada. No te aconsejo que le escribas una carta de siete hojas por los dos lados. No hagas eso. A esa persona la vas a hartar. Esa persona en este momento cree que lo que necesites alejarse de ti por lo que sea. Y tú tienes que aceptar eso. No como la única verdad porque luego comienzas a trabajar de otras maneras. Sí o sí, si ya trataste, fueron al psicólogo, hablaron, esa persona hiciste, quiero tiempo, no quiero nada contigo, contacto cero. No le ruegues, no vas a conseguirle que regrese nada más porque te hincas. Si fuera así de sencillo, todo el mundo va, se hincas y ya con eso regresa con su persona especial. Sería un tip magnífico. Pero no, no es así. Le hartas cada vez más. Esta persona quiere espacio y tiene que extrañarte, tiene que tocar fondo. Para que toque fondo, tú tienes que alejarte, tú tienes que respirar profundo, tú tienes que respetar su espacio que quiere. Y así le estás demostrando muchas cosas que puedes sin él o sin ella, que estás dispuesta a salir adelante y avanzar. Son cosas que esa persona tampoco quiere escuchar porque estás segura que tú vas a estar ahí en tu casa esperándole. Y cuando ve que no es así, que te vestiste de fiesta, que trabajaste en tu autoestima, que estás moviéndote, que estás saliendo, que estás creciendo emocionalmente, hay muchas más probabilidades que vuelvas a sentir una atracción emocional que es lo que perdió hacia ti. Porque lo físico a veces es lo último que se pierde porque si tú vas con esa persona y le dices vamos a ser amigos sin derechos, ¿cómo es? Amigos con derechos, ¿no? Te va a decir que sí porque acostarse contigo sí quiere. Lo que no quiere es estar en el compromiso. Sé que les choca cuando les digo avance independientemente de que estén manifestando porque hay personas que están manifestando con la esperanza todos los días de que regrese y que regrese y que regrese. No manifiesten así. Manifiesta primero autoconcepto, manifiesta crecer dentro de la relación. Manifiesta tu bienestar porque si tú no estás bien aunque esa persona regrese van a volver al mismo patrón porque de ahí vas a conectar. Somos nosotros hacia afuera, no hay de otra. Y vas a conectar desde el desamor, desde la inseguridad, desde el miedo que se vaya, desde que está mirando a la mesera. Va a volver a ser lo mismo y cada vez sus lejanías van a ser más largas. Entonces, número uno, no actúes con la cabeza caliente. Actúa con la cabeza fría. Actúa desde la calma, actúa desde tu seguridad. Número dos, respira profundo. Antes de comenzar a manifestarle, dale un tiempo a tu autoconcepto. Piensa muy bien lo que vas a hacer durante el autoconcepto. No le escribas cartas, no le lleves un pastel, no le hables a su mamá, no le vayas a bañar el perrito. No hagas nada de eso, va a ser una técnica favorable, al contrario, le hartas. En este momento, todas las químicas que se mueven en el cuerpo de esta persona dicen, me quiero alejar de él o de ella. Entonces, déjale que respire, déjale que respire. Eso no quiere decir que no vas a volver. Tres, entra en contacto cero, pero aprende a hacer contacto cero. Para eso está el curso completo de cómo recuperar a tu ex, cómo manifestar a tu persona especial. Entonces, cuando tú tienes un problema en la vida y comienzas a reaccionar sin pensar, haciendo quizás todo lo equivocado, porque te pones a rogar, a suplicar, entras en una ansiedad espantosa, como están todos ustedes. Nada les funciona porque están desde la total desesperación. Yo soy totalmente a favor de que pidan ayuda, de que se terapéen, de que hagan cualquier método de sanación si están desde la sombra, desde la angustia. Y hay muchas personas que dicen, es que no me sale nada, no me salen las meditaciones, no veo señales, no veo movimiento, porque siguen esperando que el movimiento esté afuera y el movimiento es adentro, es comenzar y continuar con la meditación de autoconcepto. La pueden descargar desde mi página web. Mujeres, léanse Mujer Poderosa, el combo de Mujer Poderosa, en el cual vas a entender que el poder lo tienes tú y se lo estás regalando a un hombre así nada más para que te haga el favor de venir y acostarse contigo por el amor de Dios. O sea, eso es caer bajo por unas miserias que te tira y te desesperas y le empiezas a buscar, a llamar, a decir, a reclamar. No, no hagan eso, no pierdan su dignidad. De verdad que una de las cosas que más te atrae de una persona es su inteligencia emocional. Y cuando tú comienzas a actuar de esta manera, estás demostrando que no hay mucha inteligencia emocional, que estás desesperado o desesperado. entonces entras en contacto cero y espérate porque hay un tiempo y también en la manifestación tú no tienes que controlar nada. Es lo que no entienden. Tú manifiestas, crees, tienes fe, sigues adelante con tu vida, con tu preciosa vida. No estás revisando el celular, sus redes sociales. No, es que la meditación ya la hice. No, 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 no es así. Hay un puente de sucesos que tiene que acontecer. Ciertas situaciones, que tienen que pasar para que esa persona comience a extrañarte desde químicamente que su cortisol va a comenzar a elevarse cuando vea que vibra su teléfono, que no eres tú. Además, cuando te vea que no le buscas, Dios mío, cuando eres digna o digno, cuando ya no estás esperando regresar con esa persona. Si no sabes que esa persona va a venir a ti, ¿lo sabes por qué? Porque va a suceder, ¿por qué? Porque lo estoy manifestando, pero no desde la desesperación, porque si tú estás manifestando la desesperación, das dos pasos adelante y uno atrás, cinco pasos adelante y tres atrás. ¿Sí me entienden? O sea, no logras llegar a tu meta. Es como hacer dieta el lunes y el martes y el miércoles me atasco, pero ya me atasqué, pero entonces el jueves nada más como manzana y el domingo, ok, voy a ir a la comida de la tía Kula, entonces voy a tener que romper, pero en la noche voy a hacer ayuno, pero al día sí. Estás estropeando tu metabolismo, no te va a servir, vas a tener cada vez más tendencia a engordar, porque cada vez tu cuerpo no sabe qué hacer, entonces empieza a aferrarse a las calorías extras, empieza a alentarse, porque lo estás atacando, es una manera de defenderse, es lo mismo con esto, tu manifestación, ok, sí, vamos por él, él me ama, él me quiere, él me adora, ah, pero no me ha llamado, ah, pero quién sabe si vuelve, entonces estás manifestando y desmanifestando, estás haciendo contacto cero, pero al mismo tiempo esperando que el teléfono suene, entonces tienes que decidir, quieres que regreses a personas, no bien, hazlo bien, nadie ha regresado porque te hincas en su casa y porque le tiras piedras a su ventana, al contrario, va a pensar que eres una loca, un loco, va a decir, esta persona está completamente enloquecida, hasta miedito me da, sean dignas, sean dignos, si tu persona ya lleva meses que se ha ido, es momento que tú muevas tu energía y tú también comiences a salir y tú también comiences a salir con otras personas, siguele manifestando, pero sal con otras personas también, porque es tu vida y nadie te la va a devolver, mis queridos amigos, gracias, nos vemos en el siguiente video, los quiero con toda mi alma, pero con toda mi alma, de verdad. Hoy por eso te voy a quitar lo farsante, voy a hacer...